Mesut Otsil Thomas Müller Marco Fabián Corta bien esa pelota Andrés Guardado Valor interceptado, han completado la jugada Samy Kedira Timo Werner Marco Reus Ahí la tiene muy alta asistencia y puede ser Se acaba de perder mano a mano, increíble ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido Pero habrá que esperar la próxima Samy Kedira De nuevo se apoya en su compañero Se acerca zona de ataque Memo Choa Irving Lozano Interceptando la Müller Se está peleando duro por la pelota Está obligado a retroceder con su arquero Héctor Moreno Marco Fabián Ayala Miguel Ayun Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Andrés Guardado Juegan por el carril de fuera Juegan por la pelota Va a jugar por el costado Irving Lozano Irving Lozano Emre Khan Müller se va metiendo en campo rival Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Con ella Marco Fabián Ahí está la pelota de cualquiera Otchil Y ahí la tienen A la pierde la maravilla Emre Khan Héctor Moreno Miguel Ayun Se acerca y crea peligro Y consigue dejar la marca atrás Kimmy Juega el balón de vuelta Thomas Müller Y ahí va el pase atrás El arquero queda Claro Si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Baja la pelota de cabeza Balón de Marco Ruiz Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan Así nomás Balón de Jerónboa Este arquero es valiente Sale bien Es extraordinaria la taja Ha recuperado ya la pelota para su equipo Este es el selección El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Layun No hay manera que le quiten la pelota Sammi Quedira Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Un chile que mete este córner Como con la mano Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Andrés Guardado Hay dos minutos de tiempo agregado Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Marco Ruiz Entra el jugador Y quizá tiene una Tomás Y le da nomás Gran atajada Pero sigue el juego Hay ganador parcial Por ahora el árbitro Se mueve la pelota Para arrancar el segundo tiempo Si es igual que el primero Va a ser espectacular Mesututzil Enri Chan Interceptando el pase Andrés Guardado Marco Fabián Carlos Salcedo Ojo que avanza el tri Marco Ruiz Atentos que lo están ahogando Con la presión Quedira Se lo están prestando El balón que cambia de dueño Por ahora se imponen Los de atrás Otsil Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que Su compañero Ojo que acá hay ocasión Marco Ruiz Se le tiene un gran balón Le pega a Otsil A ver Verán al árbitro Señal Así el manchón Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado El contrario por delante ¿Y qué otra opción Tenía el referí? Enorme Pero en serio Lo ha tapado Le pegó muy mal Pero viene el arquero Gran intervención Del arquero En este penal Se están salvando Gracias al arquero Desde el córner Al centro del área Ruiz Carlos Salcedo Muy buena devolución Se acerca Zona de ataque Kroos Kumels Otsil Le roba la pelota Al rival Muy bien Por la defensa Se viene Saca de costado Para Alemania Yo ya perdí la cuenta ¿Cuántos pases buenos Se ha dado? Atentos Que se viene Alemania Recibe compañía Zambi Que dira Es de Otsil Llega la pelota Lo acompaña también La marca Ahí le pegó Buller Otsil Y esta pelota Que será fácil Para el arquero Se va por afuera Pero acá pierden El balón Thomas Müller Zambi Que dira Müller se va metiendo En campo rival Pelota desde el lateral Para los alemanes Alemania va a realizar Una sustitución Thomas Müller Kimi Ahí está Müller Le saca la pelota Que sigue libre Otsil Otsil Leon Goretzka Balón de Marcos Ruiz Balón de Marcos Ruiz Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo Con ella Entra el jugador Y quizá tenga una Se viene el lateral Para México Carlitos Vela Ahí está el arquero Para llevar tranquilidad Espacio por el lateral Espacio por el lateral Para Müller Müller que avanza Sin problemas Gran servicio para Ruiz Pudo hacer mucho más Marco Fabián Reyes Fácil recuperación del balón Se acerca y trae peligro Ahí está Müller Otsil Era buena la intención Lo que estará pasando En la mente de este árbitro ¿Qué va a hacer? Desde el banco El técnico busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Ya entramos en el último Cuarto de hora de partido Entre zona de peligro Mario Gómez Si no reacciona pronto El técnico Con esta defensa Hoy se llevan Una bolsa de goles A su casa Reyes Marco Fabián Diego Reyes Llega cortando bien Y recupera Buena pelota entre líneas Hay chance Ahí está Lo encontraron Se viene el gol Atentos Mucho ojo Que sube en los centrales Corner por Alemania Desde el corner La juega el corto Para su compañero Buen balón de Utsil Los pelotas Se van fuera nomás La verdad que hizo Todo lo que pudo Pero Con la cabeza Esta vez No pudo ser Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Se ha equivocado Vela Esto me parece De tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos Esa es De Chicharito Cabezazo De afuera Era muy buena Locación Para marcar el gol Pero Un poquito difícil Para hacerlo de cabeza Tony Kroos Se van acercando Viene la oportunidad Clara Mario Gómez Era bueno Fallaron En lo más importante No le queda otro Hay que seguir Intentándolo Solo hay un gol En el marcador Le quedan 5 El partido Utschill Ahí tiene La pelota El tri No detiene Buena oportunidad En la pelota Detenida Para México André Guardado Quizá por acá Encuentra la oportunidad Y tiene con quien Se queda con la pelota En el costado Esto es lo que quería Venir a ver Marito Un partido movido Con chances Para los dos Es lo que uno espera Siempre de grandes equipos Y esto Realmente lo están demostrando Tony Kroos No es pobre técnica Es que no tiene técnica Es de Utschill Es de Utschill León Doretska La maneja Utschill Rebota en el traveseño Apareció nomás El gran amigo De los arqueros Como es el perro Palombre El palo Lo ha salvado Mullen Van abajo Por uno En el marcador Construyen bien La jugada Puede pasar algo Hemos llegado Hasta acá Finaliza el partido Cada resultado Es importante Más